¿No se acuerdan que había un candidato del Bloque Conservador que decía que para qué construíamos refinerías si el futuro era de los carros eléctricos? Entonces, no tendrá por ahí la imagen, les va a costar un poco conseguirla, pero creo que en campaña decía que yo estaba atrasado, que era un anacronismo que me había yo quedado en el almanaque, porque ya no era el tiempo de la refinación del petróleo, porque ya todo iba a ser eléctrico. Pero no sólo fue aquí, fue mundial y ahora por eso los precios elevados. A partir de que se desata la guerra de Rusia con Ucrania, desde luego que hay que seguir avanzando en la transición energética, pero son procesos que llevan tiempo. Entonces, a ver, ya lo tienen. A ver, es que hace falta refrescar la memoria, porque si no, ni modo que con Carmen Aristegui van a escuchar esto. Y no es que la traiga con Carmen Aristegui, es que está involucionando, está yo recordando de que Carmen Aristegui se formó con Pedro Ferriz, esto para los jóvenes. Y esto explica el porqué. Ahora, en momentos de definición, involuciona y asume posturas como las de Pedro Ferriz, de siempre. Pedro Ferriz, este, papá. Ferriz de cómo. A ver qué decía. Una de dos. O yo ya no entiendo nada, o López Obrador no tiene idea de lo que está haciendo. Pero yo te pido que me des tu opinión sincera. Lo planteo en tres puntos muy concretos. Al primero, ¿estás de acuerdo en que el dinero que maneja el gobierno es tuyo? Que proviene de tus impuestos. Bueno, ¿en qué preferirías que Pemex invirtiera tu dinero? Ahí te van dos opciones. Opción uno, extracción de petróleo. O sea, sacar el petróleo del subsuelo y venderlo. Opción dos, refinación de petróleo. O sea, meterlo a una refinería para convertirlo en gasolina y otros derivados y venderlos. Como una persona inteligente, seguro me vas a decir, déjame ver cuál es el margen, es decir, la ganancia en cada una de las dos opciones. O sea, tú seguramente me dirás que necesitas saber cuánto queda después de todos los gastos para que puedas decir cuál de los dos negocios te parece mejor para Pemex. Para no complicar las cosas, y que más los empleados de López Obrador no digan que estamos manipulando las cifras, yo voy a usar los números que el propio López Obrador nos ha dado. Extrayendo y vendiendo petróleo, Pemex gana 50 dólares por barril. Refinando petróleo, en el mejor de los casos, Pemex gana 3 dólares por barril. Y conste que son sus datos los que estoy usando. Cuesta 14 extraerlo y se vende en 65, 51. Y esa es su utilidad, porque no se le paga renta a la naturaleza, es extractivo. Todo es ganancia. Y en cambio, refinando petróleo, y aquí están los estados financieros de Pemex, en sus propios números, la ganancia es muchísimo menor. 3 dólares por barril. Que digo, en realidad es bastante menos, pero por ahora vamos a dar por bueno sus datos. Carlos Elizondo, un exdirector del CIDE, exconsejero de Pemex, lo ha explicado de manera impecable. Ahora, no hay que ser una eminencia como Carlos Elizondo para entender que ganar 50 es más que ganar 3. Pero López Obrador no lo entiende. O sea, le está metiendo todo el dinero a comprar una refinería en Estados Unidos y a construir una refinería en Tabasco, que por cierto se volvió a inundar y es un total desastre. Pero espérate, se pone peor. Va el segundo punto. Todo el mundo sabe que el petróleo va de salida. No lo digo yo. Las marcas de coche que tú conoces, Chevrolet, Ford, Volkswagen, Toyota, Honda, ya anunciaron la fecha en la que no volverán a ser un vehículo de gasolina. O sea, todos van a ser eléctricos. Canadá, Inglaterra, Alemania, Francia, muchísimos países ya también fijaron la fecha en que estará prohibido que se venda un vehículo de gasolina. No hay duda. El petróleo va de salida. Pero resulta que caminando por su rancho, ahí entre palmeras, López Obrador cree que tuvo una idea brillante. Escucha esto, por favor. Vamos a agregar a la propuesta de México no extraer más petróleo crudo del que necesitamos para producir nuestras gasolinas. Esto es dejar petróleo para las nuevas generaciones. ¿Cómo que para las nuevas generaciones? Eso es como si un campesino dijera que va a guardar manzanas para las nuevas generaciones. Cuando crezcan sus hijos no van a valer nada. En el futuro el petróleo no va a valer nada. O sea, las próximas generaciones van a ver el petróleo en los museos. Les va a costar trabajo entender que ese líquido negro haya provocado guerras en el mundo. Lo que hay que hacer es sacarlo hoy y venderlo ahorita que vale mucho dinero y con ese dinero hacer escuelas, hospitales y claro, usar el dinero para preparar la transición, el cambio hacia lo que viene en el futuro, que son las energías limpias, especialmente la solar. Y eso me lleva al tercer y último punto. ¿Cómo que energía solar? Dirá López Obrador. Si todos los países tienen sol, ¿cómo va a tener mucho valor? Es que no le han enseñado este mapa. La radiación solar en México es una de las mejores de todo el mundo para generar electricidad. Por eso se estaban instalando tantos paneles antes de que López Obrador se los fregara. O sea, fíjate lo afortunados que somos. Inglaterra, que no tiene nuestra radiación, tiene planeado hacer un cable de 3,800 kilómetros para comprar electricidad de Marruecos, que sí tiene sol como nosotros. O sea, para darnos una idea, es la distancia de México hasta el centro de Canadá. Otro ejemplo, Singapur, que no tiene un territorio como el nuestro, tiene planeado un cable todavía más largo, 5,000 kilómetros para traer energía solar desde Australia, que como nosotros sí tiene muy buena radiación. O sea, esa es la distancia de Monterrey a Alaska. Tenemos todo para pasar de Pemex a Solmex, aprovechar hoy el petróleo y hacer una transición, un cambio inteligente hacia lo nuevo, hacia lo limpio, hacia las energías renovables, especialmente la energía solar. O sea, hacer refinerías es tirar el dinero. Esos fierros no van a servir para nada en el futuro. Pero otra vez, el problema de López Obrador no es su edad. El problema es que sus edades son viejas y no entiende el mundo. Tenemos un futuro brillante a nuestro alcance. Solo hace falta sentido común y visión de futuro. Por lo que me entregaron los ingenieros petroleros de la refinería de Minatitlán ayer, tienen lo que estamos haciendo desde el principio del gobierno, desde el 19, en contra de esta postura. Gracias a eso que estamos haciendo con los trabajadores, es que tenemos precios bajos de combustible. esos ejemplos que ponen. En Estados Unidos la gasolina pues son como decía yo, cinco dólares por galón deben de ser como 28 pesos el litro, promedio. Pero en Europa, en España, debe de ser como 45, 40, 45 pesos el litro de gasolina. Nosotros estamos en promedio de la regular de 23, promedio. Pero a ver si ponen la... 22 la regular. 22 la regular. Miren, esto es de los ingenieros, es de ellos. Por eso, nuestros trabajadores en las seis refinerías incrementamos la producción de combustible al doble. Miren cómo estaba. 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 Miren cómo. 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 Miren cómo.